Es muy importante para nosotros, es una línea de trabajo más que tenemos en poder colaborar con este recupero de las memorias de personas que han sufrido el terrorismo de Estado, en distintos modos, de manera directa, de manera indirecta. Y bueno, la finalidad que tiene esto es contribuir a recuperar estas memorias, hacer un archivo con formato audiovisual que pueda ser de consulta de las personas que estén interesadas en eso, por supuesto con las consideraciones éticas del caso y la finalidad es justamente que sea una cuestión educativa, aportar a conocer la historia reciente de nuestra ciudad y de nuestra región.